bueno pues probando la cámara trasera del mi5c vamos a andar un poquito por aquí y vais a ver la estabilización de imagen la calidad de la grabación es máximo full hd no llega a 4k así que pues esto es lo que hay vamos a ver el enfoque qué es un poco raro no me parece que le cuesta y un poquillo tengo el modo de que no hay que tocar en la pantalla para que enfoque vale pero estáis viendo de qué le está costando de la a ver ahora ahora parece que se ha espabilado un poco no le cuesta le cuesta puede ser que la room no sea la original no sea la oficial y puede ser que por eso pues haya todavía busco no sé eso es mío son mío y no sé vamos a ver un poco aquí el balance que hace de blanco y de la exposición y bueno voy a pasar a la frontal a ver qué qué tal pues ya estoy en la cámara frontal no sé si tengo el autoenfoque activado creo que sí parece ser que el angular está bien no es muy cerrado yo lo veo bien y bueno la calidad creo que será full hd también no estoy seguro ya estáis viendo aquí también la estabilización vale y caminando está el día soleado así que la luz pues yo creo que es la mejor para para valorar la cámara de día así que nada voy a cambiar ya a modo nocturno y os veo bueno modo nocturno voy a esperar que sea de noche y vemos a ver qué tal de noche la cámara bueno pues ya estoy en la cámara trasera del xiaomi mi 5c y aquí estáis viendo qué tal graba de noche y hacer zoom máxima calidad 1080 full hd voy a pasar ya a la cámara delantera y esta es la cámara frontal del xiaomi mi 5c también grabando en full hd creo porque no he podido configurarla en las opciones y bueno pues aquí os hacéis una idea de cómo es esta cámara me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.